¿Qué diera yo por ser el dueño de tus besos? ¿Qué diera yo por entrar a tu corazón? ¿Qué diera yo por ser el dueño de tu amor? ¿Qué diera yo por acostarme contigo? ¿Qué diera yo por despertar junto a ti? ¿Qué diera yo por ser padre de tus hijos? ¿Qué diera yo por estar siempre a tu lado? ¿Qué diera yo por estar impresionado como estoy hasta hoy? ¿Qué diera viejos para seguirnos amando? ¿Qué diera yo por estarmpre a ti? ¿Qué diera yo por estar en el dueño de tu corazón? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que diera yo por estar siempre a tu lado, impresionado como estoy hasta hoy, llegar a viejos para seguirnos amando, con la misma fuerza de este amor. Que diera yo. ¿Quién que diera yo? Que diera yo por estar siempre a tu lado, impresionado como estoy hasta hoy. ¡Suscríbete!